Ya lo compré? Ya. Ya? Ya en el norte. En el norte? En el norte. En el medio? En el medio por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buenas tardes, bienvenidos a la mesa de ponencias del segundo día de estas jornadas internacionales del Instituto de Investigación Histórica que lleva por título las amplias latitudes del norte de México junto a la investigación de la historia norteña. Tenemos a un último grupo de especialistas que se presentarán el día de hoy. Bueno, todos se caracterizan por estudiar esta región que viene desde la historia nacional. Aquí en la caracterización se dice que una historia impone sus propios juegos para escribirse y describirse por sí misma y lo veremos el día de hoy. Les recuerdo que son veinte minutos, pensando en la distribución educativa y la que lleva un poco de pre-alimentación. Sin más preámbulos, me permito presentar a Reinaldo de los Reyes, maturo de Tiedras Negras, Coahuila, y especializado en la historia del noreste. El profesor de Cácero, es profesor de Cácero. Y este profesor de Cácero en el Cácero en el Cácero de Treiburía y la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Cácero, tuvo un grado de legislature de historia. Es maestro de Cácero Reinaldo de México por el municipio de Mora, no es el egresado, único es el egresado de Mora en el día de hoy. y estudió y está por obtener el grado de doctor en historia por el colegio de esta red de sectoria económica ha sido merecedor de varias instituciones y premios y ha tenido esta investigación en la Universidad de Calgary, en Canadá su título más reciente es la economía ganadera en la evolución del distinto a todo en los preámbulos tenemos la palabra a Reynal Muchas gracias y muchas gracias a todos los que realizan este evento, la primera vez pero que no sea la última me da mucho gusto estar también con los colegas seguramente con problemas tan diversos como diversos algunos podemos hacer para dialogar algunos ejes que compartimos tanto de este lado entonces yo lo que intenté compartirlo con ustedes de panorama de investigación histórica del noreste de México pensando que digital no es tan familiar para todos los que están aquí creo que quiero compartirles algún poco de los temas que se trabajan durante las décadas de la cuadra de las instituciones para algún programa de estudio y al final voy a mostrar también dos ejercicios de tratamiento de la producción telegráfica en particular con artículos de investigación y con ética y con ética y con estructura de la gente entonces entonces ya han existido varios ejercicios para tratar de entender cómo se han desarrollado las ciencias sociales y en particular la historia en el noreste por noreste entendemos nosotros nos ha creado una idea tanto geográfica como institucional de que es una región que se reúne al resultado de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas y hay diversos factores y cortes que permiten hablar de una ciencias después también que colaboramos en este con esta parte de la gente ha habido ya varios diagnósticos uno de ellos es que uno utilizó el grupo gente que es el grupo que se llama el grupo de estudios de la Reyes de México y Jejas y que se llama gente y en 2005 se sacaron un libro donde hacían un diagnóstico de distinción especial en su historia me hicieron un grupo de investigadoras y investigadores de barrigas de salud de morado de José Herrera y algunos otros que participaron en un con su investigación y entonces básicamente lo que ellos decían es que en este analizando el estudio profesional de la historia en el momento pueden empezar primero la mayor parte de las investigaciones que se graban en este periodo es como si la región no se entienda solamente a partir de que se pasa la línea virtual antes de eso la región estaba muy difusa no quedaba muy claro cuál era la contribución de la región a la región nacional entonces muchas gracias de esto y también luego el domó el que se está hallando acá las también la región entonces se lo van a agradecer porque ya podrás continuar normalmente otra de las cosas que yo interesante es que señala este grupo de iniciadores cada día como es que desarrolla la respectividad o la disciplina de la historia había mucho de la historia política más tradicional luego hubo un auge de la historia económica que es más recientemente como en todas partes una auge de la historia titular recientemente la historia política ha seguido fuerte trabajándose la historia cultural ha ido creciendo como vamos a ver más adelante pero la historia económica no hay en ningún lugar donde esto ha pasado de hecho es una introducción de la historia en la que acabamos justamente de eso porque la historia económica ha de favor que la creativa para en general para las historias para un siglo y me quiero compartir cuáles son algunas de las líneas que trabajan qué está pasando aquí un pequeño problema lecita saludar alguien está bien aquí no hay nadie está no joder lo voy a restablecer entonces muy gracias a la línea que hablamos de los casos en el noreste es la más evidente de todas creo que hay muchas discusiones de esta línea con ustedes trabajan también es hablar del noreste en cuanto a la formación de Estados Naciones políticos políticos liberales salvadores la relación con Texas y con Estados Unidos en general la primera gran relación como se construye la frontera en poblamiento silencio acabando todo todo lo que implica para el lado de poderoso del mismo de ese momento básicamente hay muchos estudios también sobre el llamado problema del bien de restricciones indígenas en 19 hay muchos estudios en el caso sobre espacios más localizados parras la laguna la línea propiedad la región de Nuevoñón la región de Marcan el Alfa Úliga hay muchos estudios bueno no muchos pero cada vez hay más historia de las ciudades que no había estado muy presente y creo que tiene que ver también con el crecimiento de la ciudad de los centra los problemas significa vivir en ciudades cada vez más grandes vivir más lejos el presente problema de la agricultura de agua ha vuelto a recargar un montón de preguntas sobre qué tipo de ciudades queremos y eso quedamos de investigación urbana por los procesos de ciudades ya estamos por ahí presentes estudios económicos ciudades de la general vamos a ver el 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 culturales también es un tema muy interesante porque realizando la producción y creo que hay una hay un interés más amplio de estudiar el tema de la violencia a raíz de una gran olada en el noreste allá los años publicados fueron en 2009 y en 2012 algunos de los alumnos investigadores también han retomado el tema de la violencia en la región la educación la independencia la independencia la independencia es una línea que hay un dato que se enfrentan a la gente que se enfrentan a la gente en el noreste que se encuentran desde el noreste bueno, para decir estamos tal vez en el noreste ahora, alguna un poco de historia sobre estas instituciones que hay en la red de estas instituciones donde se estudia institución histórica de manera profesional y de los programas que han tenido cada uno de ellos primero la digamos que la universidad autónoma lo volvemos a hacer como el eje en torno al cual se han desarrollado gran parte de las instituciones que son en el noreste de hecho personalmente se trató como una universidad para el noreste en el noreste de las instituciones que se implementaron volvamos pero en la práctica funciona un poco como una universidad autónoma entonces desde los años 50 ha habido ejercicios por la territoria de manera profesional el primero que institucionaliza la profesión es Isabel Trabajo que es un historiador que había formado durante los años 50 en el instituciones con la universidad de los programas de los estudiadores y de los estudios pero y regresamos de rey a hacer departamento de historia por la universidad y después partífica en el periodismo simánico donde se habilita una cuestión de historia y es de donde se inició una producción de algunas cosas importantes entre ellas la revista de la mamá y el periodismo de la mamá es hasta los años 70 cuando la facultad de la universidad se crea la licitestiva de la historia que es también la licitestiva más antigua de la universidad en el 54 arranca con pocos alumnos y la mayor parte de los alumnos eran alumnos que habían formado ya hace cuando están que no era tampoco su primera carrera y en el 75 un año después se crea esta maestría que se llama maestría de la frontera un poco con la intención también de la universidad de toda la región de Morelia y de Comercio la maestría en realidad fracasa y no bueno no funciona por ejemplo por ejemplo Manuel Sebastián es un interno que no se conoce cuando el señor siempre recordaba cuando iba a la universidad la universidad había rechazado dentro de esta maestría tanto fue en cintur y no lo afectaba luego lo afectaba en el colegio de la crisis y ya siempre se lo rechazaba a Monterrey y siempre se lo rechazaba en la vida la maestría no funcionó a lo mejor si hubiéramos citado por varios y nos dan un poco más de la maestría por varios como vamos a ver es un un gran cambio de la universidad de la universidad de la universidad entonces cuando no funciona esta maestría vamos a ver un siguiente quizá vamos a ver el único lugar donde la disciplina histórica tiene un un aire más un vertical tanto en Tamaulipas como en Tamaulipas vamos a ver el ejercicio de la universidad no va a ser más ligado a los políticos o a voluntades políticos en Tamaulipas y por último es una universidad que es algo de eso que no todavía en este campanito de la universidad de Tamaulipas el Centro de Investigaciones Históricas no tiene un programa de formación pero hay investigaciones que están con totalidad que están por nivel para el comunitar de la universidad y la universidad histórica va a creer hasta mucho tiempo de la universidad y también va a tardar un poco en la cancada se va a crear un colegio en Tamaulipas que se dice Tamaulipas que va a tratar de ingresir también los estudios históricos y en el 2002 creada una maestría en la historia y actualidad del maestro de México por otra vez un programa de postrados intenta impulsar investigaciones sobre algo que tiene como una historia igual que la maestría de la de la frontera no va a funcionar no tengo un colegio porque no no funciona no conoce ni bien del paciente maulipas pero no actualmente no se cuenta el programa de historia el programa de que hacen algún trabajo en historia ¿qué pasa en Coahuila? en Coahuila hasta que hay un gobernador que está mencionado sobre historia impulsar un colegio de investigación histórica donde se une un grupo de los generalistas de los estudios dedicados a la historia y desde ahí se empieza a felicitar a la felicidad en el año 20 de discusión luego en Coahuila en los años 90 va a llegar a una extensión de la universidad de la africana por eso que tampoco viene al caso de nunca la orientación de la americana nunca tuvo un carril en Monterrey que era un lugar donde podía estar en la extensión o en la fe pero también un paráxio satire y ofrecen la oportunidad de estudiar con profesores que van de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de Sanquillo entonces muchos profesores que la van a hablar de la universidad de Nuevo León en Coahuila se forman en este programa que nos necesitan muchas veces pues una cosa interesante que pasa con los años 90 ya la historia económica se ha todo la marxista que dominaron en algunos programas de estudios que empiezan a salir incluidos por lo que estamos leyendo en los programas de postgrado de la universidad que empiezan a hablar de historiografía de historia de discurso entonces pues se deja de hablar tanto en las universidades de la universidad de la universidad y de la universidad otras personas entonces el programa de licenciatura de la universidad de Nuevo León por ejemplo en ese año que antes radicalmente sale muchas materias de la universidad de Perú y etcétera y fija la mayoría de análisis de discurso de la universidad y luego va a haber tesis que es que es se debe a la extensión de la universidad y que es la universidad de la universidad y 1900 hasta 2008, cuando la Secretaría de Sociedad de la Universidad Paulina abren la Universidad de México, también es vigente, y quizá algo de las instituciones más cercanas es que en 2019, en este mar, se abre la maestría en la historia de la Universidad de México, en la Universidad de México. Entonces, también me llama la atención cómo en los tres estados ha salido definitivamente por crear una maestría en el estudio de Historia, pero enfocada en la Universidad de México. O sea, la idea de la Universidad de México es muy potente y probablemente en los sitios académicos, y se va a respetar en sus programas de Historia. Creo que la de Ecuadoridad, no lo vemos porque se queda bien, la de Ecuadoridad creo que se ha consolidado más rápido, simplemente por el hecho de que se quedaron en Paraguay en Brasil, y bueno, que se quedaron en Paraguay en Brasil, pero no lograron. Entonces, ¿me sigue por favor? No me voy a tardar mucho nada más. Quiero mostrar un ejercicio de la Universidad de México de la Universidad de México. Trabaja un poco como en el noreste, y elegí dos casos que conozco más o menos, para dar un voto, no son conclusiones distintivas ni mucho menos. Por ejemplo, el doctor Seguro de la Universidad de México ha hecho una recopilación solo de libros que han publicado su auditoria económica del norte, una especie de revisión bibliográfica, pero acá ya voy con artículos de investigación. Los artículos elegí como caso para analizar la revista humana, que es una revista que se publica en la Universidad de México en 1970 y 2020. Entonces, con 70 años interrumpidos, hay historiadores de la Universidad de México, pero donde muchas indicaciones sobre el noreste se convergen. Yo creo yo que puede decir más algo que hemos estado trabajando. Y por supuesto puede haber contribuciones de todo tipo, pero la mayoría era sobre, no desde que se volvieron a estudiar los estudiantes de la Universidad de México. Entonces, ¿me van a decir esto, por favor? Este es el primer cuadro. Yo colaboro en el centro de la Universidad de México hace un par de años, y lo que nos topamos es que estaban todos anuales, pero no están digitalizados, ni están en la plataforma que está entrenada. Entonces, el equipo del centro se ha ido a la tarea de digitalizarlos, se han capturado todos los metabases, que van a poder subirles a una plataforma y que puedan estar disponibles. Todavía no terminamos nuestro trabajo. Pero bueno, entre los estériles que hemos hecho, pues, me parece que eran algunos cálculos. Yo estaba viendo, platicando por periodos. ¿Qué periodos se trabajan más en este anuales? Y bueno, coincido un poco con el diagnóstico que les mostré a este edificio, aunque ya no es el que se diga bien fácil. El primer edificio colonial está más presente en el extensado, sobre todo en la primera etapa, entre el diciembre y el 64, pero se mantiene todavía hasta el 2020. El siglo XIX también, como le mencioné, es un periodo que es muy, muy estudiado en el oeste. Junté porque ya es el siglo XX, aunque la nueva parte de los trabajos sobre el siglo XX llegan a temas de evolución musical. Y ya después de la revolución musical, casi no encontramos trabajo. En la revista, estamos muy recientemente en los parques. Y bueno, en el área es que abarca una temporada más larga, y otros hablan títulos sobre fuentes, o títulos de noticia, otros. Entonces, prácticamente, podemos ver que hay muchas habilidades en los que han explicado. No quiere decir que sea representativo de todos los que están en el norte. Hay cosas que tienen que ver con cómo funciona la revista. Hay grupos que siempre publican la misma revista. Sobre todo en esa época, en esa hora y en esa esquina. Pero entonces los mismos grupos terminan publicando sobre lo mismo, y por eso se mencionan en esa revista. Y otra cosa que me llamó la atención es esto. ¿Cuántos autores y autoras hay? Entonces, en la primera etapa, entre el siglo XX y el siglo XXIV, solo hay cuatro autoras. ¿Te imaginas? En total son de cuatrocientas. Es como ciento cincuenta, o creo, en algo así. Y si vemos que está o latinamente hay más mujeres, aunque siguen pasando bastante... Prendíamos que comparar cuantas investigadoras hay, cuantas profesoras disponen para saber si es representativo o qué pasa, ¿no? Pero de entrada nos indica en una situación complicada. Y la siguiente, por favor. Vamos a ver lo mismo, aparte con las tres. este es un catálogo que hicieron en la facultad de filosofía y letras de los mismos estudiantes que pusieron a recopilar todas las testes que se han publicado en la facultad desde el designado de la biblioteca lectura e hicieron fichas por cada una de las testes, hicieron este catálogo y yo retome para que lo voy a mencionar las primeras testes empezaron en los años 80 Y lo que sí es notable es que en los últimos 20 años ha habido una cantidad muy importante de pesas. Claro que también ha habido más alumnos de la escolaridad, pero profesoros colentes de la participación también tienen más alumnos que no tienen introducción de pesas. Entonces, ¿qué pasa con esto del programa de profesión? La mayoría de ustedes se circulan, aunque hay dos o tres de una de las experiencias antisociales, que son un cargo de diferentes tipos de pesas. Igual, dos cuadros que les voy a mencionar. Uno tiene que ver con los periodos que trabajan. Acá vemos cómo el siglo XX está mucho más representado, pero también cómo lo colonial empieza a aparecer. Es muy reciente. El tanto motor está reformando los periodos coloniales y todo esto. Y es bastante opción de la escolaridad más sólida. Y el siglo XIX es el pequeño cambio. Y sobre hombres y mujeres podemos ver algo más o menos similar. Las primeras cesis son solamente de hombres. Luego, entre el 97 y 2009 hay un buen número de mujeres que publican reformas en la cesis. Aunque eso se debe también a que algunas de las profesoras que ya han avanzado en la práctica que impulsaron un procedamiento como parte de los requisitos de propagación. O sea, no siempre eran alumnos jóvenes. Y más recientemente, pues, andan ahí un poco más del medio de los tiempos de tesis. Los alumnos jóvenes jóvenes. Y, ¿puedo reventir, por favor, antes? Acá también esto me llamó la emoción porque no es solamente que las alumnas presentan en tesis. Tienen directo en tesis. Entonces, son pocas los alumnos que presentan en tesis. Y, ¿por qué ustedes son alumnos? También los profesores que son directoras de tesis. Las temáticas son variadas, pero en general recuerda los elementos nacionales, cada vez hay más estructural, urbana, hay muchos patrimonios, patrimonio social, por ejemplo, el paisaje, y la otra cosa es que hay una especie de programas de posgrado, en el caso de COVID-19, pero sí hay el mismo punto. Y no es que necesite ver un posgrado fuerte, delimitado, no en los estados, pero digamos que no es nada más la cuestión de formar personas, sino de posgrado como redes, como fomento a la investigación, como aplicación del grupo. Y por último hay una brecha de género, habría que ver por ejemplo cuantas, cuantas alumnas y cuantos alumnos entran, cuantas alumnas salen, cuantas reacciones salen de un hombre que salen de un cero, hay muchas cosas que se pueden hacer. Gracias. Vamos. Bueno, continuando con el programa. Desde la esquina, Noreste, el doctor David Van Vásquez Valentuela, es profesor en tiempo completo, precisamente en la Universidad de Noreste, en este programa que acaban de disputar y predominar en cuanto al TNPT en un noreste, es doctor y maestro de historia por el Colegio de México, universitario de la maestría en la historia del Instituto Moda, igual que el doctor Hinaldo. Sus intereses académicos se tendrán en la historia agrícola, migratoria, migratoria, y de los mexicanos en el sudeste de Estados Unidos, con especial énfasis en los grupos anarquistas, liberales, mauronistas, y de amplia distancia entre los sectores pobleros mexicanos. Las políticas de enganche, sobre todo. A través del siglo XX en el estado, la primera mitad, estoy de América Latina, y tiene amplio conocimiento de la historia del estado, que me entiende a llegar a llegar a llegar a la ponencia el día de hoy. Tu libro más recién estudiando atrás, producto de tu tesis de la abonada, presenta los trabajadores, ha publicado en varias revistas, y tengo entendido que tu tesis doctoral sobre los remolacheros en el valle de Arkansas, y en California. Sin más preámbulos, le demos la palabra al doctor David Vázquez. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer algo más tradicional que lo que hizo Reynaldo. Yo voy a leer, ¿no? Reynaldo. Me estará un poco aburrido. Voy a leer una ponencia que es parte de un trabajo que estoy elaborando sobre la historia de la frontera en el siglo XIX. Me encargaron los aspectos sociales, políticos y económicos. 35 páginas. Todo el siglo XIX. Entonces, me está costando mucho, ¿no? Y por ahí, pues, me han salido algunos, algunos temas que ya más adelante lo estaré a retomar. Entonces, uno de esos temas es el tema de hoy, que a lo mejor es Reynaldo, estar más tranquilizado con él. Pero, pues, vale la pena llamar a mi hijo por el mismo, para profundizar, que va a la extinción, de la extinción, perdón, de la extinción, perdón, de la extinción de la extinción de la extinción de la extinción California. Y, en particular, quiero agradecer a la doctora Diana Lidlés, Mendes Medina y a nuestro cruel por posibilidades siderales que podían aportar algo a los interesantes cuestiones que ha pasado. La mesa se titula bastante las actitudes en el norte de México, fruta de investigación de la historia norteña, y antes que nada, quiero un cambio en la extinción. Voy a concentrarme en una de estas latitudes del norte mexicano, que anterior a la formación del Estado Nacional era más bien conocido como septembrion. Debo aclarar esto porque yo voy a hablar de una temporalidad anterior a la jurisprudencia, una temporalidad en la que los límites territoriales están redefiniendo, pero cuya redefinición todavía se atende a la etapa colonial, o bien cortando la temática en un periodo de transmisión. Pues como sabemos, el proceso político y vénico que desembojó la formación de México como país comienza justo dentro de esta temporalidad con la que estoy tratando desde 1870 y 1870. La historiografía de las fronteras frecuentemente menciona a la conformación de los límites de las unidades políticas como un proceso. Se habla, por ejemplo, de fronteras como líneas imaginarias trazadas en un mapa por gobernantes, pero que no necesariamente constituyen una límite territorial. Estas líneas evolucionan que van configurando y haciéndose mucho más sólidas con la transformación de los Estados Nacionales, los cuales tienen mucho ADN en su naturaleza y territorialidad. No se puede conceder a un estado, al menos no a un estado moderno sin territorio, sino un área física en la cual es hacer jurisdicciones. Y no voy a extenderme sobre esto aquí en donde seguramente se ha recepcionado y se ha recepcionado la náutica. Lo que acá quiero proponer es observar un conflicto de límites por una política extorsionista antes de que surgiese México como Estado Nacional. Realizar tal análisis es importante cuando se piden, uno, disputas territoriales de largo plazo por el destino del norte, que pueden considerarse como una de las continuidades, uno de los problemas que transitan de la colonia al Estado Nacional. El análisis nos despide también, que es el número dos, a estas disputas como una constante, como un problema recurrente que aparece una y otra vez desde el estilo de suerte entre la corona española y los Estados Unidos y cuya dimensión podemos perder de vista si nos encontramos de manera definitiva en la etapa nacional. El conflicto turque, quizás porque, como afirmó desde luego, la corona tenía una concepción de territorialidad distinta a la de los Estados Unidos. En esa concepción no se hacía necesario ocupar, en la concepción de la corona española, que es decir, posgar el territorio si no bastaba por el llamado como propio. Y esa visión chocó con una visión diferente en la que ocupar poblacionalmente y administrar se volvió lo más importante a momento de entrar en la sociedad de interés. Efectivamente, desde muy temprano los estadounidenses se asumen como clave controlar territorios que están más allá de los territorios, no se trata solamente de reclamarlos, sino de administrarlos de financios potenciales. En fin, si puedes ponerla a avanzar a la siguiente proposición, bueno, es un poco de teoría que también traía para esta parte que acabo de leer pero hay un mapa por ahí. El valle de Ohio es más o menos lo que avanza en el actual estado de Ohio, Indiana y Illinois y hacia el sur un poco en línea y y desde muy temprano se está queriendo detonar esta zona que se está queriendo detonar la economía de esta zona. ¿Cómo? No se trata el valle de Ohio por ejemplo en el tema de la economía y la y demográfica en el territorio se puebla rápidamente. En gran parte gracias a las políticas estatales de los Estados Unidos tenemos organizaciones de 1665, 1667 que dejan claras cuáles son las especulaciones para recibir tierra, vender, desarrollarla, organizar municipalidades de los Estados y de los identidades etcétera. Y este día ha cumplido 10 años de vida independiente cuando ya los Estados Unidos estaban involucrados en disputas territoriales con la corona española. En la segunda mitad de la década de 1780 había ya ciudadanos de la Unión que le llamaban para sí la tierra a la luz de la Unión y alegaban que el único futuro de su territorio era el paralelo 31. Para sumar la fortuna este territorio también era reclamado por España donde la corona lo asumía como parte de la Unión Occidental. Y acá me estoy refiriendo a España reclama que es propietaria del paralelo 32 y algo y los Estados Unidos ya están reclamando de su territorio de su territorio y para sumar la fortuna la de los estadounidenses que su territorio también era reclamado por España pues la corona lo asumía como parte de la Unión Occidental que la supuesta confusión surgía de que en el tratado de paz entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1883 se contemplaba que la frontera sur de la Nueva Nación se hallaría en esa línea mientras que los españoles esto era el tratado entre ingleses y estadounidenses mientras los españoles abregaban estas tierras por la compañía de Yacú que se llamaba la compañía de la Unión Occidental de esa parte formaba parte de la florida occidental a la cual iba a estar en la ley de los estadounidenses el conflicto tardó algunos años en resolverlo en la década de 1790 funcionarios de la corona española con Manuel Godoy a la cabeza decidieron negociar un acuerdo para terminar la distinción así en octubre de 1795 y es importante también tomando en cuenta esta especie de continuidad que estoy proponiendo seguir acá que transitan de la colonia de la vida independiente en octubre de 1795 Estados Unidos de España firmaron el tratado de San Lorenzo el estado Pigni a través del cual España se dio los derechos de las tierras del norte en el paraleo 31 y en el tratado de la Franca y acordó a morir sus fuerzas y en el sur de San Luis además la corona se dio a la presión de quienes poblaban los estados y territorios de los que eran el noroeste de los Estados Unidos es decir la gente que vivía en el valle del río Pai a lo tanto una medida arriesgada el tratado Pigni permitió que los estadounidenses radicados en el valle del local pudieran navegar hacia el sur y entrar y salir del grupo de México a través de la boca del municipio además que otorban que otorban los estadounidenses el derecho de visitar el cuerpo en Nueva Unión como cuerpo de postes y militados pero no era el único frente al secuestro en el que la corona intentaba cuidar sus intereses territoriales en el 1789 España había tenido además que enfrentarse a los chavos ingleses que aplicaban para los británicos el derecho a visitar la iglesia de Vancouver como cuerpo al mando del capitán J. Cook los ingleses habían realizado varias exploraciones en la corte occidental de América del Norte intentados tomar posesión de la llamada tonta de negocio la empresa no obstante había quedado frustrada por una expedición española al mando del capitán S.T. Martínez en el 1789 Martínez ha restado en Italia y su ingleses y una compañía comercial éstos habían manifestado a Martínez sin intención de pedir recomendaciones del capitán Cook y fundar un asentamiento en el puerto a nombre de la corona de inglesa para conocer con el panoriente de México están queriendo quedar en la zona de Vancouver es decir cuando se están introduciendo los ingleses el conflicto de Rueckham se resolvió con una convención en la que España tuvo que ceder a que los ingleses distintaran la actual isla de Vancouver este conflicto de hecho es un pauta para que se le permitiera utilizar el conflicto como había navegado en lo que estaba diciendo que no no fueron los únicos conflictos territoriales mucho más dramático fue lo que sucedió cuando la cristiana cambió de sueño en 1800 España decidió devolver todo este territorio a Francia en retrocesión y esas palabras es clave en gran medida lo devolvió tanto por los costes que le representaba su administración como por tratar de establecer un quiche a las transmisiones a las transmisiones estadounidenses del Estado Unido los españoles creían que si se dieran este territorio una nación poderosa podrían defender el avance estadounidense Francia no obstante no duró mucho tiempo como dueña de la nación la extensión según esto del bienvenato de la nueva España otra vez pensar que la la posición del territorio es mucho más mucho más legitimada por el reclamo que por la organización más fácil de la es importante tener esto en cuenta Francia no obstante no duró mucho tiempo como dueña de la visión a principios de 1803 Tomás 10 personas envió a Robert Livingston comunitario de Europa y le encargó que realizar una oferta por esta provincia a Juan León en este momento preocupado por un posible conflicto con los ingleses finalmente decidió vender a los pueblos estadounidenses que le tomaron posesión de Nueva Orleans a finales de 1803 muy rápido de hecho los españoles no se han ido porque van a principios de diciembre de 1803 y como a la tercera semana de diciembre de 1803 los espacios de México va a ser el municipio de Francia que se queda como adjetiva administradora de la aliciana otra vez por tres semanas con ello Estados Unidos nombró su territorio y quedó como rival territorial más importante de los españoles en América del Norte la adquisición de la aliciana por parte de Estados Unidos trajo con motivo nuevas disfrutas territoriales entre ese país y la corona española y este es el tema del artes de la para empezar los funcionarios de Carlos IV entendían retrocesión como la evolución a los franceses del mismo territorio que les había sido entregado en 1773 lo anterior significaba que España asumía que preservaría tanto la florida oriental como la occidental las cuales tenían posesión desde mucho antes la florida oriental constituyó una franja que corría a lo largo del Golfo de México desde el municipio hasta el río perdido que era básicamente un puerto que está por ahí que se llama el tarpola frontera entre los actuales estados de Alabama y Corea y tal y como se había acordado en el tratado que tenía su índice norte en el paralelo de 31 o sea en España ya había reconocido los estadounidenses no obstante pronto reclamaron a la florida occidental como propia alegaron que esta zona formaba parte del territorio de la Viziana hasta 1872 y que precisamente el cauce del perdido había sido la frontera entre la florida española y la región no era tan sencilla antes de que Francia se llegara a la viziana España y la guerra había capturado la florida occidental y la guerra se quedaba con la florida occidental y la había administrado por 20 años así España había subido el territorio en el 1783 por la corda legada que esta zona no había pertenecido al territorio que habían obtenido de los franceses y la razón es que Estados Unidos dice cuando se le vende Francia los límites oriental y occidental de la Luiziana no están claros la Luiziana llega hasta acá y abarca hasta acá la postura de ambos países se mató por años en 1810 los estadounidenses aprovecharon los afanes independentistas de la colonia de Barton Rouge que están un poco más de los límites de los límites la única posición española que para entonces quedaba en el y ocuparon el fuerte y lo reclamaron como propio dos años después ocuparon la isla de Amalia y ya en medio de la guerra contra Inglaterra la de 1812 ocupan también móvil Alabama y Tensacola había disputa perdieron postergarla pero en la guerra de 1812 los estadounidenses se han limitado la florida occidental para ese momento ya la problema había invadido la península ibérica y las colonias americanas de España habían reclamado sin defenderse no voy a adelantar porque no no voy a escuchar si esto es muy muy de hecho te quiero decir un minuto si lo estoy bien lo que termina pasando es que los estadounidenses no solo tienen puestos en la florida occidental porque desde que se discutía cuál era la frontera oriental de lichiana Robert Livingston había sugerido a Thomas Jefferson reclamar que los liches de la provincia al occidente llegaban hasta Río Norte o Río Vago y tarde los interesosos el presidente había mandado verificaciones hasta la federación incluso había llegado a subir al barón de Humboldt el padre de regreso de la Nueva España para asegurarse de que el territorio recién adquirido podía bajar en una carta fechada el 9 de agosto de 1903 justo cuando la lichiana era trasladada a Estados Unidos Jefferson había asegurado la lichina tenemos pretensiones de extender el territorio occidental de lichiana entre comillas hasta el río norte o bravo y más fuertes pretensiones hasta el río perdido entre los ríos de Móvil y prensa polvo Jefferson también a Jim para negociar los límites de la lichiana concesa en que se avanzaba la federación de extender y Jefferson entra como presidente en 1801 el tratado de San Miguel de Conto de 1800 donde Ana proyectaba la lichiana concesa estipulaba por título tercero que su magistrado quedaba obligada a devolver a la república francesa todo lo que había obtenido en 1873 y que era cuando la poseció Francia y tal cuando debe ser su virtud de los estados hechos después de el próximo estado de la historia del estado un historiador estadounidense del siglo XIX asegurado que un funcionario francés se dio cuenta de la ambigüedad del artículo pues este no especificaba los límites de la institución y que inmediatamente lo comunicó a los estadounidenses Jefferson investigó sobre el tema basándose las exploraciones que había realizado las exploraciones perdón que había realizado Bernardo Lasalle que a finales del siglo XVIII argumentó que los franceses habían establecido colonias en Texas concretamente en la variedad de San Francisco Bernardo y en el que estudiante con el puerto de Chile Lasalle había descendido desde Canadá hasta el principio en 1879 y había cumplido fuerte y bueno aquí voy a comentar ya que no me queda tanto tiempo pero básicamente lo que lo que sucede es que Lasalle establece una colonia en el actual Galveston y la corona española se da cuenta de eso y es cuando envían al orto de León a finales del 18 desde Monclova precisamente van buscando fuerte pero al parecer había habido una reunión en contra de Lasalle y habían desertado habían excluido al capitán francés y al final la colonia se había deshecho y la reclamación de Thomas es que los francés efectivamente fundaron colonias en Texas y que por tanto cuando le entierran a los españoles también debían de dar hasta Río Bravo y y esta está frecuentemente diciendo bueno se ha salido que Norteamérica que coloniza la boca de los ríos adquiere hasta el final por eso vemos este tipo de mapas donde se dice bueno pues se tiene posesión del territorio de la Luciana pero es básicamente la cuenca de los ríos y eso es en lo que se está basando de León entre la nación de los ríos de Texas de los ranceses que quería decir es que de Texas amigos entre lengua nativa de León y además de México que mandó establecer la nación de la nación de los Texas en el siglo bueno y como no me queda tanto tiempo pero lo que termina sucediendo es que en algún momento dado España y Estados Unidos la corona española y Estados Unidos España manda militares hacia esta zona de la Luciana prácticamente se entendía que llegaba hasta aquí en el límite oriental eso lo entendía España y de ese lado no llegaba muy lejos esto se llama el arroyo y en 1863 llegan a la guerra y terminan estableciendo esa zona neutral donde acuerdan que no va a ninguno de los dos poderes va a ocupar la zona militarmente que la van a declarar zona neutral que era así hasta 1819 cuando finalmente tienen que negociar y lo que va a suceder es que hay una negociación anoche precisamente que estaba acurado en el aeropuerto y estaba leyendo toda la correspondencia entre John Quincy Adams y Luis Leonid y lo que acuerdan es que finalmente España ya les están haciendo presión también Andrew Jackson por venderles toda la florida y España acuerda vender toda la florida de dólares a cambio de que se reconozca solamente a Dios Sabina como límite y ese va a terminar siendo la guardiana si me permite leer las conclusiones Víctor o no puedo si no pues dime y si no leo ¿no? sí ok ya saben me voy a permitir dos minutos más gracias qué reflexiones se pueden sacar de la presencia nacional historiana sobre Teca por un lado como a se debe pensar en los conflictos territoriales como una continuidad que prevaleció de la última etapa de la vida colonial a la vida del estado nacional es innegable que los conflictos no solamente existían sino que estuvieron relacionados con el reclamo que hacían los americanos cuando decían que Teca se abarcaba hasta arriba de los americanos por otro lado quizá es importante presentar en los distintos momentos de conformación de manera más crítica es decir por ejemplo que los límites muchas veces se imaginan y que luego transitan a una etapa en la que se solidifica y cuando se mida sirve de poco todo el límite es primero imaginado y así lo fue especialmente en una época en la que tienen no repara con poca identidad poblacional habría que adentrarse en el político económico donde está el estado imaginario de cada política de poblamiento y cómo ese interés se materializaban a citarlo en décadas en hacerlo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias pero me dio una charla de política una que a continuación me honro presentar a la doctora Esther Padilla Calderón adquirida al Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colegio de Sonora en el Mochillo ella es investigadora nacional nivel uno doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia Regional en Sonora maestra en Historia Contemporánea de México por la Universidad de Estado de Morelos y licenciada en Comunicación Social por la UAM Es autora del libro Agua, Poder y Escarcer un clásico de los estudios de los estudios en el novencio mexicano y ha contribuido con varios estudios coordinados por su propio unidad académica de la frontera no hispana niños y compañeros mexicanos cultiva varias medidas de investigación relativa a dos regiones del centro de Sonora que es la frontera del río Bavispe y a continuación nos va a presentar su inclusión en el río Yacho el cual nos habló la doctora Gisela de la mañana yo quisiera destacar que su conocimiento sobre el agua y de historia del agua pues se funda en que durante siete años trabajó en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua entonces nada de nada adelante los temas primero pues agradecer a la doctora Diana Mendes y al doctor Victor Noel por invitar a participar en este evento para poder compartir avances de investigación y gracias porque hemos aprendido bastante en las ponencias de los trabajos que nos ha colocado presentes presenciales bueno el trabajo que por lo tanto ya platicamos sobre agua y amicultura en la cuenta alta de la en la primera mitad de la en esta región de la cuenta del río de la hay hay localidades que están situadas en las marcas de una de las corrientes de abajo de la marcas que son de las más importantes de Sonora porque son parte de la de la grande del estado el río que nace en chihuahua después ya cuando entra a Sonora también está inventado por otros arroyos entonces en Sonora el área que da cause al río barrio se se en la tumbación de la tierra más occidental y conforma lo que digamos el área que recorre constituye lo que se conoce como tierra alta sonorena y está formado este territorio por borrillas adultas y por varios familiares relativamente pequeños que están aprentados en las marcas del río barista o de algunos participadores principales y en estas pequeñas áreas es donde la infraestructura se ha desarrollado el interior de el estado con las obras entonces lo que quiero compartir es cuáles han sido los cambios en la forma de protección del agua respecto de la protección agrícola entre el periodo portugista y la década de 1940 en estos pueblos situados junto al río barista y en el interior del área que bordea con su caos está muy mal pero no se ve que el caos del barrio tiene la forma de una herradura digamos así es lo como dicen las personas que tienen algo ¿no? y acá viene sube y después baja y aquí hasta que termine entonces es así como esta forma en su orilla están localizadas varios pueblos y después al interior tenemos locales como Baja de Guaxi y Macorichí todos estos pueblos son de genópatas con excepción de las colonias Oaxaca y Morelos y el pueblo de Granado que también es antiguo a diferencia de las colonias Oaxaca y Morelos que se filaron en el portillazo y entonces yo no me sento en estas colonias en mi trabajo las dejo fuera solamente considero los pueblos que son más antiguos ¿no? Lo que dice en Oaxaca es el pueblo de Granados que se fundan los tiempos de Inse Bueno pues el río barista es la principal fuente de agua para la vida en general y para la vida humana en esta región y entonces el río y los numerosos arroyos que lo alimentan y que son muy importantes para el desarrollo de la vida social aquí ¿no? Esta cuenca hay que decirlo la cuenca del barista es una cuenca que en términos ideológicos es muy granificada eso quiere decir que hay muchos arroyos ¿no? y así se ve así como mucha de barista y toda esta agua escurre hacia el paso del barista que es el de más abajo ¿no? entonces pues cuando uno dice que el barista es uno de los principales afluentes de la fronca del río llevan agua en época de vida actualmente las corrientes superficiales de agua existentes en el área de estupro por ejemplo el río los arroyos y los aguajes o mananciales que son las fuentes de agua en las partes del agostadero donde se desarrolla la ganadería estos aguajes y el río actualmente tienen un nombre una categoría definida como cuerpos de agua por ejemplo el río Bavispe el arroyo Bamochi pero en la documentación histórica lo que podemos observar es que a los cuerpos de agua que servían en importancia al río se les denominaba indistintamente río o arroyo cuando se trataba de la fuente principal de agua de una localidad y ya después a las corrientes más pequeñas que veían en importancia a los arroyos principales si se les definía como arroyo también al propio río se le atribuían nombres de acuerdo con las localidades por los de por ejemplo si pasaba cerca de San Juan era el río San Juan río de Oculto o río Granado y bueno a nivel local el río Bavispe también se conoce como río grande y esta denominación pues se le daba por el mayor tamaño de su cauce respecto del cauce de los arroyos y también por su relación con la precipitación fluvial porque si la lluvia era abundante el río crecía significativamente entonces las personas averían que después de la lluvia el río venía grande y así lo expresan aquí con mucha claridad pues porque el volumen precipitado era muy amplio esto ocurría sobre todo bueno con las precipitaciones del verano pero también con las villas invernales que son horas que conocen también como equipatas y junto con el agua de los desvielos en el invierno se hacían grandes crecientes realmente en el área del Bavispe ¿no? ahora bueno con el cambio de clima la gente desde la década de los ochenta empieza a identificar que ya casi no tiene nieve es poco lo que neva entonces no escurre tanta agua como antes ellos se tienen identificado esta década de los ochenta como un digamos un punto de inflexión en el volumen del agua ¿no? en la cantidad que llueve en la cantidad de nieve que hay en las montañas y todo bueno sobre el cáncer del Bavispe se construye una presa en 1941 que es la presa de langostura bueno se termina de construir en 1941 es la presa de langostura que es la primer presa del sistema de presas de nieve de nieve yachi ¿no? es la angostura después el novillo y al final está la presa de lo viachi que es la presa que está en el valle del yachi pero temporalmente es la menos joven es la de langostura la de la bispe después sigue la presa en el valle del yachi que es la obviachi y en el medio digamos está la del novicio ¿no? esas son las tres presas del sistema de presas del río yachi entonces cuando se termina de construir la angostura por el cauce del barista en el 41 disminuye pues el flujo en el cauce del río cuando se termina de construir la presa los pueblos que están ubicados aguas o sea aquí donde está esta cosita anaranjada es donde está la presa aguas ¿no? ahí había un pueblo que se llamaba Casa de Tera que era un lindado ¿no? entonces en 1941 entonces antes de que estuviera la presa perdón a partir de que se construye la presa los pueblos que están aguas arriba de la presa o sea antes de la presa estos pueblos siguen viviendo la escasez de agua la disminución del flujo en el cauce durante los meses que en general lo más fuerte es mayo junio en cambio los pueblos que están abajo de la presa a partir de que se construye la presa ya no perciben tanto esa situación de disinución en la disponibilidad de agua porque claro ¿no? en la presa se acumula un volumen y ese volumen como es ingeniera hidráulica se controla y entonces se deja pasar siempre un gasto ¿no? regulado hacia los pueblos de abajo y entonces no tiene problema de agua cuando se termina de construir la presa como lo señala usted me va a tener un artículo muy conocido ¿no? de las angustias de la angustia y claro la gente al principio padece muy fuertemente pues que ya suelten el agua ¿no? porque claro porque como estaba ya la cortina y todo el agua que yo o que descubría se estaba quedando ahí y esperando a que subiera su nivel etcétera pero o sea eso fue al principio ahora la gente dice con referencia a varias décadas atrás que agradece la construcción de la presa porque claro gracias a eso ellos dejaron de tener ese problema de falta de agua suficiente o de esa incertidumbre que siempre estaba presente de si habrá agua o no habrá si lloverá si no quedará suficiente porque ya el volumen es controlado y ellos siempre tienen agua ¿no? y sus parcelas son muy importantes porque hasta la década de los 60 70 ellos sembraban en esas pequeñas parcelas digo pequeñas porque no son grandes como las de galles y aquí pero son muy importantes porque ya ya ha comido la gente y ahora ya come el ganado que es muy importante para la ganadería sonorense entonces porque los ejidos ¿no? que son en los que se crían los reservos que luego engordan los grandes engordadores ¿no? que bueno crecen digamos gracias a que están esos pequeños predios de cultivo donde desde la década de los 60 70 se empiezan empiezan a juntar al potreros en lugar de lo que eran linfas ¿no? donde la gente cosechaba lo que se comía ¿no? pues como le dicen las personas ahora en estos pueblos ahora la gente siembra en esas parcelas este comida para las vacas ¿no? y no se comen las vacas ahí los venden porque de eso vienen ¿no? y ahora compran lo que viene de fuego ¿no? entonces comen lo que no producen ¿verdad? venden lo que están produciendo y ese es un modo de bueno pero este el punto es decir eso que son muy importantes estos pequeños predios agrícolas y entonces hasta antes de los años 60 70 en estas pequeñas parcelas se cultivaban una cantidad muy importante de alimentos ¿no? además la alimentación de estas personas era muy balanceada ellos comían muchas leguminosas ¿no? comían poca carne comían muchas leguminosas muchas frutas verduras y ahora uno puede encontrarse hay gente longeva que está con discapacidad de salir bien ¿no? y gente menos gente más joven es más enfermita ¿no? porque ellos ya tienen una alimentación diferente ¿no? este ahora toman mucho refresco ya no comen lentejas garbanzos chicharoseco habas como comían antes ¿no? es que ahora pues su alimentación es como más reducida menos menos vasta menos variada ¿no? de los grandes bueno ¿qué más? bueno esta es una foto que muestra digamos lo que puede ser la aridez ¿no? en estas regiones y cuando llueve ¿no? y aquí están los escudimientos ¿no? lo debe decir que es una cuenta muy ramificada porque por aquí tienen arroyos ¿no? y cómo se transforma este paisaje alto cuando empiezan las vidas ¿no? bueno pues ya hablé de lo que son los recursos en estas regiones ¿no? las tierras de agricultura el agua del milio de los arroyos las zonas de Agostadero lo que pasó pues en una de estas localidades que queda inundada cuando se se construye la ruta de la industria ¿no? con respecto al agua yo creo que es importante decir que lo que yo hasta ahora he podido advertir es una continuidad importante ¿no? como agua de comunidad desde el periodo colonial hasta más o menos la década del 1930 como eso como agua de comunidad ¿no? Marcos Media ya señaló que este tipo de normativa del agua para uso de todo o de sí de toda la localidad de toda la localidad para los diferentes cursos es una normativa de origen hispano pero que sigue perigente en el periodo independiente y a lo largo del siglo 19 el ascenso al agua es designado por autoridades locales ¿no? para que tenga lugar nuestro aprovechamiento colectivo y hay un reglamento muy conocido que es el reglamento de agua para la distribución del agua 3143 ahora y este este reglamento está vigente hasta 1933 30 y realmente está vigente mucho tiempo pero y entonces en los pueblos a pesar de que ya está la ley de vida general de 1888 y etcétera la ley de 1910 a pesar de eso en estas localidades el agua se sigue distribuyendo de acuerdo con esta reglamentación del siglo 19 y es hasta que empieza el proceso agrario ¿no? desde el diario de los 20 cuando se empieza ya a aceptar digamos o a vivir más bien la primera presencia de nivel federal ¿no? la justicia federal sobre el agua en los pueblos si hay solicitudes que se que se presentan a la propiedad de agricultura y aumento en el portillato pero son de empresarios extranjeros ¿no? estadounidenses que tienen grandes volúmenes porque quieren producir en el celeco y tercera pero en los pueblos el agua se sigue distribuyendo cuenta de acuerdo con la autoridad local ¿no? con los jueces y alas hasta que empieza entonces ya la cuestión de las solicitudes de tierras para que esas áreas existían como de uso común que de siempre que se regularizaran pero ahora al caballo de la nueva reforma agraria ¿no? la reforma agraria con el evolucionario y entonces bueno ahí se empieza a observar que ya las personas empiezan a presentar entonces solicitudes para legalizar su uso y acceso al recurso agua a mediados de la década de 1920 empiezan a presentarlo a la Secretaría de Agricultura y Fomento diciendo que bueno aquí siempre este pues el agua nos han dado permiso de usarla el ayuntamiento ¿no? de menormente el gobierno del estado ¿no? pero entonces ahora entendemos porque además ya estaba la ley de 1934 que tenemos que solicitar el permiso ¿no? de la autoridad federal para entonces poder usar el agua que siempre hemos usado ¿no? y entonces les dan la autorización para hacer uso del agua pero al principio es una autorización que le llaman concesión precaria porque la cuenta del 10 y aquí en 1936 se le da una veda ¿no? a toda la cuenta hidrográfica se establece una veda porque claro está el proyecto cardenista ¿no? de desarrollar como gran año la agricola compacta el agua del y aquí y entonces el agua de toda la cuenta es para desarrollar el agua ¿no? entonces la confesión que le dan es aquí de cada concreto pero bueno como estos lugares siguen siendo importantes ¿no? de diferentes formas y sobre todo para la ganadería ¿no? lo han sido desde el fin del décado de 1940 y permanecen siendo importantes ya cuando se empiezan a formar las comunidades de riego en 1970 entonces ya ellos acceden al agua con derechos de concesión ¿no? para sus unidades de riego entonces bueno así es como tienen asegurado ¿no? un volumen de agua para para la producción agrícola pero que ahora desde los 60 70 en producción de forrajes para alimentar al ganado cuando la época de esquiar no llueve en el monte no hay pasto y entonces tienen que bajar al ganado para que pongan en esos pequeños pequeños premios ¿no? que están ahí donde la opatería y antes ¿no? son tierras muy ricas porque pues están junto al río y con las crecientes y el mismo y todo eso pues son tierras muy pérdicas ¿no? pues ya no hay un minuto para hacer un cierre una conclusión pues no en realidad pues no sé como para cerrar sí que yo me doy cuenta pues que es hasta mediados de los 30 que hay una presencia de la institucionalidad en nivel federal en estos lugares ¿no? que son localidades todavía puede aisladas ¿no? y entre comillas este y bueno aunque en otras zonas de Sonora ya desde el portillato la conexión con la celebración es muy fuerte en estas regiones pues eso tarda ¿no? tarda en en producirse este este reconocimiento de la autoridad de nivel federal ¿no? este por ejemplo para acceder a un recurso tan importante para la reproducción de la vida con el agua ¿no? ¿no? porque no muy tan avanzada ¿no? 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 Debo decir que el próximo de los que escuché una parte de estos avances y me parece que hay mayor complejidad mayores preguntas los de la de la de la sí es que las cuencas son un problema le agradecemos por excelente ponencia doctora muy bien valiosa perspectiva antropológica por decirlo de alguna manera conversar con la gente conversar con la gente muy bien ahora pasaremos me permito presentar a mi compañero el doctor César Alexis Marcial Campos él es licenciado maestro doctor en historia por la Universidad de Nueva York de California ijuanense encargado de la del acero documental de esta casa el profesor de la literatura de historia en algunas materias del trono común ha publicado varios artículos en revistas en revistas especialmente en la preciciosa historia moderna y contemporánea histórica de los humanos como sería José Alfredo Comercio Estrada publicó su primer libro producto de su tesis de temperatura galardonada también con el nuevo un territorio en disputa en distinto norte de la Baja California ante el gobierno del personaje más fascinante de distinto norte de la Baja 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 recientemente acabo de tener dado el doctor que tenía un méxico de la línea de acción política de los homoenses que están no precisamente en la cuenca del mundo y aquí sino durante toda la guerra desde el Estado Unido y no el preámbulo tenemos la palabra a los profesores Alexi con su ponencia a la toma de los generales adelante muchas gracias de la presentación bueno este el título de la ponencia tiene que ver con esta sombra un poco histerográfica en un principio porque me quise centrar por estar de alguna manera también un poco empadrado por histerografía y el cliente explicaban el destino de la nación con base en la discusión de los expertos entonces me ha interesado y bueno que la última vez le he preguntado a los profesores que tal gente entonces indica que tanto este individuo realmente tiene digamos su capacidad para la toma de decisión inocensatora de la nación entonces aparte de la investigación de doctor que me está dando así que bueno hay un cierto tipo de individuos que asesoran a estos residentes y son un poco para zona en ocasiones son unas fonte historiográficas que hay que ser investigados y en ocasiones también es muy difícil encontrar este individuo porque hay poca documentación o una documentación donde hemos buscado tradicionalmente pues no aparece un tanto bueno vamos con ahí nuestra cámara ¿por qué? mismo temático de ah es lo mismo respectivo este bueno digamos que el sol es una roma de cóndula ni siquiera voy a marcar pero los primeros importantes de la izquierda derecha enrique de la luz mismo enrique de la oja Eduardo Luis hermano de Antique que es un primo de Oregulio y a tu lo que sale los demás son cóndules de la segunda que no se investigaron cojeros cóndules general entonces bueno la intención es de alguna manera analizar estos antecedentes de los colaboradores que posteriormente se convirtieron en cóndules general entonces digamos la idea también es ampliar esta visión existente desde una historia diplomática que se ha enfocado adicionalmente también en grandes transformaciones como los trabajadores y que le están de lado a estos digamos mandos medios y también desde un enfoque también transnacional es decir no solo analizar a los centros gubernamentales sino también a estos cóndules o funcionarios y a los actores sociales con los que de alguna manera empiezan a a dialogar o a confrontarse también nos permite tener una visión mucho más amplia y cuando empezamos a digamos a analizar las tareas que es analizar que están en la documentación vemos que tiene una serie de funciones tanto administrativo funcionamiento institucional que está en la ley de reglamentos la cuestión diplomática es rechar relaciones en este caso no está importante la función política es que de unidad a la oposición a los exiliados y también hay una económica que me gustaría indagar poco a poco esta es la parte de la rejabocación comercial pero también hay otra que encontró en este referencia muy en términos en cuanto a que hay ciertos colaboradores que después se convierten en cóndules que utilizan sus redes personales para bueno ese es el modelo importante para estrechar relaciones comerciales entonces me gustaría saber hasta qué punto si hace un tipo de este tipo de redes personales para estrechar digamos redes de cooperación comercial porque hay algunos que se mencionan por ahí pero es muy endeble la documentación para digamos acelerar algo entonces bueno los colaboradores son que de alguna manera estuvo realizando su perfil y pues bueno no son individuos improvisados tienen experiencia burocrática a nivel local algunos son funcionarios de consulares como 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 y bueno tienen profesionales en contraburía en comercio algunos digamos son hijos de banqueros o comerciantes o agentes o financieros como agentes financieros durante la revolución o broques como lo denominan también se metieron o estuvieron digamos de alguna manera involucrados en actividades de contrabando y en el suministro de las trocas constitucionales esta experiencia que digamos adquirieron durante el conflicto de los industriales de 10 al 20 pues imagino que fue valorado para después asignarlo como conflicto general bueno eso son los conflictos generales en Estados Unidos de 1920 a 1929 podemos ver más o menos en la ciudad de San Francisco hay una variedad de contras entonces hay una serie de cantos en el paso pues están también como 6-7 los que van cambiando a lo largo de 10 años y hasta San Antonio es un poco más gestante Nuevo Orión también y Nueva York sobre todo Nueva York creo que es la que están gestando pero digamos que siguen siendo nuevas es el mismo grupo vinculados con Obregón y con y esto es más o menos una aproximación de las jurisdicciones lo que abarcó la jurisdicción de los porcelados generales porque este es de San Francisco el del paso el de San Antonio de Nueva Allianz y el de Nueva York para esto es lógica para mí en el 17 tiene otra jurisdicción bueno acá así ya no el único el 17 es como más chiquita la jurisdicción este tengo pensado investigar pero no que tan tan importante sea en términos de las jurisdicciones de las jurisdicciones de los los cambios pero bueno son muy importantes en este periodo sobre todo porque nosotros están administrando cuestiones de población con según desinformación del centro que tiene estimado de digamos de la sección consuelo la gente que tiene que de alguna manera dialogar o administrar o afecta responsable de alguna manera por representar los controlados generales y la otra más importante también es que no solo van a digamos desde la parte oficiosa tratar con individuos sino también antecaudar por dirección por derechos culturales son los datos que pueden encontrar más o menos que la gente le confiere porque no solo tratan con personas sino también tienen mucha violencia a los que afecta a los que entonces el rol del servicio cultural se ha mencionado de varias por fin de manera exótica Anaya marcha en este texto que sacó ya un poco de la sombra que menciona que los consulados son puertos de pobre y pura donde exigían sus interés pero eso creo que desde los desde 1920 ya se hace entonces aquí creo que ya son individuos que están probados porque la calle está digamos o se cree que ya está consolidada y que son eficientes porque también tienen que ser eficientes totalmente si no opera y sobre todo para pero bueno Ani dice que no el rol del servicio cultural simplemente te lo otorga a parientes amigos de ventas como con cargo o también son para el simulacro efectivo que se cae en un incómodo lo mando como consul de no sé dónde y ya les hago de manera diplomática pero es que lo enseñamos cierto los conjugados sobre todo son agencias de investigación y política entonces vemos que hay tres errores que podemos observar sobre todo en general durante el periodo de la de la de la de la entonces ¿qué tiene la documentación en el FATEC sobre todo? algo muy importante también el ejemplo es diferenciar la documentación de tipo institucional como de la Secretaría 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 y analizar la de tipo privado o de Google que es la de FATEC entonces tenemos que hay diferentes tipos de información porque este incluso el tono que se comunica es muy distinto y la información que fluye también es muy distinto entonces la cuestión en la medida personal están las asesorías en el papel encontramos como mismo el presidente Eduardo Luis etcétera que están enviando información a Obregón en el caso de Acura de la Secretaría de las Calles para hacer todas las personas sobre la cuestión comercial opinión pública como tratando gestión bilaterale este tipo de discurso puede ser distinto de los profesores sobre el derecho de atendero etcétera sobre política interna también este muchos estudiados tienen redes de Estados Unidos y México entonces tratan de vinculado con la asesoría y la asesoría política pues hacer sobre cómo hacer una peligra y la otra cuestión que también puché es que confunde con internet dependiendo de la unidad por ejemplo de que puede establecer muy buena relación con el gobernador de California y incluso algo lo visto con el gobernador que lo manda a Texas y negocian con el gobernador pero negocian informalmente porque en las relaciones de Estados Unidos no están informados y negocian que si hay grupos exiliados intentando neutralizar al gobierno mexicano desde la frontera pero eso digamos a nivel gubernamental a nivel federal intenta negociar con el departamento de justicia en algunas localidades y colaborar con el conflicto y en otras entonces lo más completo que podamos digamos seinizamos a nivel de los fonsoles y a nivel local o estatal estas relaciones diplomáticas es muy variante y no es tanto como esta visión que tenemos que analizamos los documentos del departamento de estado y de ola se puede ver esta visión antagónica o que la historiografía la ha visto que el departamento de estado siempre está en contra del gobierno mexicano y parece que esta economía entre Estados Unidos poderos se impone ante México que está en la construcción si vemos a nivel más pequeño en una escala amplio estas relaciones que nos contaron que puede tener una aplicación como de terreno entonces bueno por eso por lo que hay operación con la gente del departamento de distancia con las cámaras de comercio y presentar que ustedes partidos políticos por ejemplo mismo desde OCA le envía una carta a un delegado traigo este grano cifrado a Obregón diciendo que van a negociar con un representante de alto para soponarlo por como consideran 200 mil dólares desde la época para petróleos de reconocimiento y entonces ahí son una manera de un caminazo y bueno la otra cuestión también es que empiezan a negociar con empresas con marqueros y petróleos que ellos también son muy relevantes que pareciera que de alguna manera pues no nos ha tomado un encuentro en este programa y bueno la aportación desde la perspectiva internacional diplomática vamos a evitar analizar únicamente las interacciones políticas gubernamentales estos son los dos actores la prensa los diseñados los sistemas de comercio etcétera y bueno también esto que es muy importante de que el ciudadano relevante dejar de pensar en funcionarios como un individuo que acata siempre las órdenes de su superior en ciertas ocasiones podemos ver que los cónsules toman la iniciativa a tomar 30 acciones de que esperan la orden del superior por ejemplo el pedro de la huerta o los que sobrevivieron de la huerta están operando en la ciudad de Los Ángeles están haciendo un movimiento flujo de armas contrabande y el público necesita de agentes para seguir entonces no no espera a que toda la cadena de mando burocrática le acepte digamos le apruebe el presupuesto para los agentes y él lo toma de la recaudación que hace el consumidor y lo paga y después le dice uy no debe de hacer esto pero como ya era una actuencia eso para que no vuelva a suceder nada más pero este tipo de acción no lo puedo esperar a que a que me aprueben porque la cadena de mando el proceso es muy lento y las actividades que le envía a día pues son muy este muy móviles son muy rápidas entonces bueno lo que nos interesa en la cuestión en esta parte del de la región que es la parte de esta que denominamos pacificación que es la iluminación de los oficores que intentan estabilizar este la relación de los Estados Unidos hay muchas inversiones estadounidenses en la frontera los exiliados que son un grupo pequeño pero tienen la capacidad para generar atacar o dañar propiedades estadounidenses y para el 20 que no hay relaciones diplomáticas oficiales eso puede ser muy para el gobierno de Obregón porque ataca propiedades y va a el gobierno de Obregón puede dar paso a un en el 25 y los exiliados tratan de romper esa esa relación diplomática y bueno intentan otra vez estabilizar la frontera para que de alguna manera las relaciones de calle con la Casa Blanca también se vuelvan más tensas de la violencia bueno lo que puedo romper entonces en este aspecto los cóntules y los exiliados mantienen la cooperación con las autoridades con las fuerzas sociales y en ambos casos se coordinan con los autoridades militares y gobernadores en este sentido y bueno lo importante aquí también es de alguna manera lo que está en juego es la colaboración si hay inestabilidad en la frontera pues podemos ver que el flujo de actividades comerciales y la recaudación al gobierno en un proceso de reconstrucción nacional está en parte y es lo que quieren hacer los mexicanos que están en Estados Unidos y bueno que se regaló más tiempo de auditorio para que se pregunte acerca de hay información acerca de la edad de los pesistas de la de Nuevo Llón o este espacio ambiental que pasa con los latinos hay muchas de la de cortar pero el día de hoy estamos llegando a su fin la mezcla y para ello tenemos la presencia virtual no a través de mí sino en un video porque ella es documentalista su nombre es la doctora Cristina Campos antropóloga por la ENA Unidad Chihuahua maestra y doctora en historia por el colegio de Michoacán divulga el conocimiento científico a través del documental en generos geográficos llevados a premisas regionales es profesora investigadora de la UAB en el museo y investiga el video virtual en manipulación social el poblamiento y las migraciones desde la demografía histórica de hecho no está hoy porque está junto con nuestra compañera doctora Norma Cruz en ciudad Juárez Chihuahua en el Congreso de Historia Demográfica y trabaja y trabaja provincias internas de Nueva Vizcaya Sonora y busca incursionar en la California en la perspectiva de larga duración del siglo dieciocho al de mil su video más reciente es entre la guerra la paz de los ríos la municipa en Chihuahua en el programamiento lento y difícil de 1780 en 1910 que publicó el colegio de Michoacán ha trabajado y publicado en las mismas cuantas de y más dejamos a continuación la primera parte de su intervención muy negra y nada nos va a decir su metodología Buenas tardes agradezco la invitación para participar en este jornal a la doctora informado y coordinador de esta noche les voy a compartir con ustedes una experiencia de investigación con medios audiovisuales y poner en la mesa la discusión y asesor y distinguir conocimiento histórico con la investigación por medio de lenguaje audiovisual la investigación con imágenes colaborativas por lo general se conforman en grupos de trabajo interdisciplinarios con especialistas en los temas y en la realización en este caso de la educaz con parte en el tricoleto tanto la realización en los aros de dirección y fotografía como en la investigación de la psicología y el autor la realización de los usuarios y el negocio en los etapas de la vida la preproducción la corrupción y el montaje o elección se tapa con investigación histórica y se va a elaborar un lanzamiento de investigación a recopilar datos y la herramienta experimentos a un hito en el 2016 trabajadora con apoyo del gobierno municipal de Santa Bada encabezado por el director de me invitaba a colaborar en la laboración de la administración de la provincia de Santa Bada proyecto que se tomó el año de producción de dinero de el político en el tramo de la reflexión se establecieron los objetivos de la crisis se definió el tipo de trabajos y los públicos en los estalleros y que se elaboró la información de campo y la documentación bogada de las investigaciones de la doctora Sánchez sobre el bogado del parlamento de la provincia de Santa Bárbara y el actual de estado de Cuba en la etapa de producción en el discurso del intervío 2012 firmamos alrededor de 20.000 horas en la pelea audiovisual de corresponde a la civilización de la provincia de Monta Bárbara de la de 16 a 18 el equipo estuvo informado por la doctora Trans personal en un sitio que algunos días locales como de esta cosa durante los psicólogos de campo ocurrió un interés de perspectiva entre los participantes de regreso a las oficinas pasando por la televisión el dios laboral con la doctora Trans tres itunes de la producción del ismo cree la selección de lecciones magdalas y la digital la información de voz histórica se tomó una decisión de utilizar de voz positiva en el que uno originó en la localización y dirección de imágenes históricas representó un error y aprecio por la apariencia de pinturas de dibujos trabajadores y utilizó en aceler de gráficos sobre la artes como la rectora tris de tono en documental también denominados políticos como cine de nueva ficción el montaje de el tronco en la onda la objeza en momento que se construye con la ronjil o el cual sentido del ismo para el sentido que se refleja en la película la película finalmente construyemos uno de ritual de casi quince minutos de diversión ya hace un río concluyente entre los principales de la tercera se encuentra la organización del ajuntamiento del gobernador de Chivón una de las primeras organizaciones ideales en lo que actualmente es el estado de Chivón durante el proceso de montaje de la obra se incorporaron a lo largo del momento de la historia derecha al paso man a o nada que se hace nada de precibir también se ubicó el sitio del antiguo convento santuizano que va para el siglo XVI en la comunidad Nueva de Olviendo Chihuahua Esos ejesos por medio de un ejercicio de su reposición de imagen de archivo en formación Esos dicen que los medios audiovisuales constituyen una metodología de investigación que permite tener información y genera conocimiento moderno Con este tipo de materiales e investigaciones del agua y sus autores que damos conocer entre sus pasajes y que aumenta el interés incluso por la historia de la universidad social y generar intervinientes sobre la sociedad y otros visuales con una ruta para el planeta En la práctica de la audiovisual es común que los audiovisuales se la guapa instituamente para el nivel de divulgación del caso de Santa Dada vamos a que por lo menos para esta parte del norte de México con el que tiene fuentes y todos visuales en resumen de la audiovisual es inolvidable para entender la ruta de la como disciplina se desestima y distinto con medio de la palabra en vida de que que se da un en un movimiento con poder de un poder se dice que es un parque sobre la traducción de el general y los que se tiene un histórico con base en la investigación por medio del lenguaje de el fin finalmente es importante el material elaborado para construir con su son desde la historia del norte Gracias. 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 Francisco de Ibarra, el primer gobernador de la Nueva Vizcaya, dedicó los primeros años de su mandato a buscar la Nueva México. En 1563, mandó fundar en los confines de su gobernación una primera villa, la Villa de la Victoria. Tal vez en el lugar de la Cienega de Ceniceros, en el actual municipio de Matamor, Chihuahua. Pero la Villa de la Victoria fue destruida por los indios locales dos años después. Sin embargo, algunos españoles permanecieron en la región para buscar minas. Uno de ellos, llamado Juan de la Parra, descubrió vetas que estuvieron al origen de la Villa de Santa Bárbara. El gobernador Ibarra mandó al capitán Rodrigo de Río de Losa y Gordejuela fundar el 4 de diciembre de 1567 la Villa de Santa Bárbara, también llamada Santa Bárbara, patrona de los mineros en el viejo mundo. Su primer alcalde mayor fue el propio descubridor Juan de la Parra. La Villa dio su nombre a toda una provincia que se extendía desde San Juan de Indé, ahora en el estado de Durango, hasta el río Conchos. Durante la ceremonia de fundación, Rodrigo del Río de Losa distribuyó entre los primeros vecinos de la Villa, huyos y tierras por conquistar a lo largo del río de Santa Bárbara, hasta el futuro valle de San Bartolomé, donde habitaban muchos nativos. Juan de la Parra obtuvo una merced o concesión de tierra de la corona cerca del actual Talamantes. Regaba este terreno con las abundantes aguas del manumpial denominado Ojo de Talamantes. Pero los indios Conchos y Tepehuanes se resistían a trabajar en las haciendas de los invasores. Poco pudieron hacer los franciscanos para evangelizarlos desde su convento de Santa Bárbara. Los españoles contaban con pocos indios palidos arascos de Michoacán, y los llamados mexicanos que hablaban en Marwa tampoco abundaban los esclavos negros para explotar las niñas. El mayor provecho de los primeros conquistadores no estaba en la explotación de la plata, sino en la toma de esclavos indios. Los vendían más al sur para que laboraran en los obrajes o en las casas de las grandes ciudades, como México o Guadalajara. Pero en 1577, convió una terrible epidemia llamada Matlazahua, que mató a la mayor parte de los indios. La villa de Santa Bárbara se despobló muchas veces. Buena parte de sus habitantes se trasladó a San Bárbolomé. Hoy va a llegar a Yende. Cuando los franciscanos desplazaron allí su convento, es su tiempo igual a varios abandonos. En 1586, el vecindario de la provincia se congregó alrededor de un nuevo real de Minas, llamado Todos Santos, cerca de Cordero, Chihuahua, donde hoy subsisten las huellas de un poblado de una fundición con su grasero, una noria aterrada y los basamentos de antiguas casas que todavía hace unos años eran invisibles. También se conserva un panteón cercano con tumbas del siglo XIX. Pero la bonanza de Todos Santos, al igual que la de las minas de Santa Bárbara, fue muy corta. Los indios rebeldes impedían la circulación de los carros que llevaban mercancías, las cuales intercambiaban por plata. No dejaban tampoco que se transportara el plomo y el carbón necesarios para el beneficio del mercado. Pronto se acabaron los bosques de encinos y mezquites, que se utilizaban para hacer carbón, como sucedieron los reales de Minas de la época colonial. Los españoles tuvieron que resigurarse a trabajar la tierra y crear ganado. Quedan hoy todavía ruinas de haciendas que se fundaron en el siglo XVI, como San Pedro de la Ciénaga de Cienceros, Valsequillo, San Gregorio o Camitillo. Hacia 1590 fueron trasladados a la misión franciscana de San Bartolomé indios mexicanos que provenían del centro de la Nueva España, para instruir a los conchos y tepehuanes el arte de la agricultura. Para entonces, ya no había actividad minera en la provincia de Santa Bárbara y la villa se encontraba prácticamente despoblada. Los conquistadores seguían con la esperanza de descubrir el Nuevo México. De la provincia de Santa Bárbara salieron varias expediciones en 1581, en 1582 y de nuevo en 1598. Esta última expedición, encabezada por Juan de Uñate, salió de Zacatecas y tuvo como objetivo fundar el Reino de Nuevo México. Parte del vecindario de la provincia de Santa Bárbara se unió a la tropa y la Cuenca del Corrido estuvo a punto de despoblarse. A principios del siglo XVII, muchos hombres que habían ido a Nuevo México volvieron a la provincia de Santa Bárbara, donde se establecieron en las cercanías de San Bartolomé. La fundación de un reino llamado de Nuevo México, a más de 700 kilómetros hacia el norte, que carecía de riquezas minerales, marcó para la mayoría de los españoles el fin de la búsqueda del mítico territorio. La creación de la villa de Santa Bárbara se debió también a esa leyenda que había estimulado la conquista del septentrío nuevo hispano. Su ocaso conllevó el poblamiento definitivo de la región que pertenece ahora al sur del estado de Chihuahua y el norte de Durango. Con Santa Bárbara había nacido la colonización española entre el nazas y el conchos. La villa siguió dando su nombre a toda esa provincia hasta el México independiente. La villa siguió dando su nombre a toda esa provincia de Santa Bárbara. Santa Bárbara es hoy el asentamiento colonial más antiguo del estado de Chihuahua. La villa again eco son feminino más antiguo del estado de Chihuahua Zofi. La villa siguió dando su nombre a toda esa provincia y el resto del ámbssil Fellipara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.